Celta 0 Villarreal 1 y no tenía pensado hacer este vídeo pero a modo de terapia quiero subirlo porque Realmente fue un partido pésimo de Celta como he comentado alguna vez yo soy abonado al equipo y Pues un partido malo probablemente de los peores de la temporada Felicitar por supuesto al Villarreal porque ha sido justo y merecedor ganador del partido desde luego vamos Es que en condiciones normales debería haber ganado por dos o tres goles Contra un Celta apático, un Celta flojo, con errores defensivos, con errores en la zona de ataque, con imprecisiones Tres tiros en 90 minutos, cero tiros a puerta, un partido absolutamente lamentable y que yo no sé realmente El partido comenzó en la primera parte con un dominio del Villarreal absoluto desde el minuto 5 Y sí que es verdad que el Celta tuvo una ocasión ahí con un tiro de Rafinha que podía haber entrado pero es que fue la única del partido Partido ridículo en ese sentido vamos Y ya en la primera parte que como ya digo el Villarreal podría haber marcado uno o dos goles esa mitad En el descanso Oscar hace cambios, saca a Juan y a Pape Realmente la alineación de Oscar fue muy extraña, muy extraña Yo creo que, no sé si es porque pretende derrotar o por lo que sea Pero Juan Hernández titular, Pape Chey con Bradarich No sé, realmente cosas muy raras Le faltó otro experimento como contra el mirandés De Jorge Saenz de pivote o una cosa así Realmente yo no entiendo nada Pero bueno, él sabrá A mí Oscar me gusta como entrenador, me parece que lo he estado haciendo muy bien la verdad Pero bueno Por lo menos desde fuera es que parece la falta de ganas Es que yo no me lo explico de verdad Con esta plantilla Estar haciendo estos ridículos de verdad Y luego sí que ves a los jugadores individualmente Y por ejemplo yo que sé Rafinha Pues sí, se enfadó al ser cambiado y qué Pero hizo un buen partido, peleó Fue un partido malo Es un equipo que parece especialmente flojo arriba Tiene esa santimina que viene del Valencia De hacer temporadas realmente espectaculares allí O bueno, decentes por lo menos El tipo que más o menos por minuto promediaba durante una temporada Y viene aquí y no tira un tiro a puerta Yago Aspas con 33 años Tiene que tirar del equipo todavía Rafinha el mejor del partido Y se va al minuto 58 siempre Pion existo, dos partidos malos, uno bueno Yo creo que el fallo de este equipo está arriba Small off, lo fichas Cuesta la cesión, vete tú a saber cuánto Banquillo hasta el 83 Excelente, vamos Bryce Méndez Internacional con España Nada, en el banquillo Cinco partidos sin jugar Denis Suárez, fichaje del Barça Sin jugar Bueno, no sé Realmente es muy fácil hablar sin entrenar Y sin conocer la plantilla Ni lo que quieres hacer Pero bueno Sí que es verdad que cuando el Celta ha jugado con cinco defensas Como jugó la segunda parte Pues más equilibrado por lo menos Pero es que realmente Totalmente estéril arriba Ni una ocasión, ningún acercamiento Nada, nada Siempre se le echa la culpa a Hugo Mayo Hugo Mayo no jugó mal partido hoy No lo hizo tampoco tan mal No sé, no sé Un partido que realmente Yo no sé si es que el Celta está fatal O que el Villarreal viene de una forma espectacular Y se va a sumar a la lucha por la Champions Ahora yo no me lo explico No sé qué está pasando Pero bueno Como te pasan así por encima Pues bueno Felicitar al rival Y pensar ya en los próximos partidos Que en principio son Viables Sacar puntos por lo menos Son contra el Valladolid y contra el Alavés Son dos partidos vitales para el Celta Si pierdes los dos partidos Ya está en segunda prácticamente Y menos mal que había conseguido Un cierto colchón Con la victoria contra el Sevilla Empatar contra el Madrid Y bueno En general es que venía de una buena dinámica No sé qué ocurrió En este parón No sé Pero es que es realmente frustrante Pero es que es realmente frustrante Ver un partido así Partido que Debería estar como mínimo igualado Jugando tú en casa Y te dan un baño Te dan un repaso Y que tampoco es la Juventus Es que es el Villarreal Que es muy buen equipo Pero En presupuesto Estáis ahí Los dos En fin Lo mejor del partido Rubén Blanco Sin ninguna duda Paradas espectaculares Y en fin Para la gente que lo criticaba Pues bueno Pues el mejor de la temporada Del Celta Posiblemente Sigan criticándolo Sigan Y por decir algún jugador de campo Pues no sé Ya no te puedes quedar con ninguno Con ninguno La verdad A ver En fin Quedan varios partidos Vamos a ser prudentes A tomarnos esto como un tropiezo Y estar a tope Para el partido del miércoles Y de verdad Que la cosa mejore un poquito Porque ya Ya no pido ni ganar Joder Yo lo que pido es mínimo Jugar al fútbol Ver algo de juego Que se note que el equipo propone algo Es que Un partido como hoy Pues no sé Pues eso será Será mérito el Villarreal Porque yo no me lo explico No lo sé No lo sé En fin Desde aquí Animar a toda la plantilla El cuerpo técnico Porque Al final tenemos que estar todos juntos Y bueno Pues claro Pues ahora grabo el vídeo en caliente Pero bueno Lo importante es seguir pensando En ganar los partidos que quedan E intentar salvarse Que es el objetivo de esta temporada Y no estamos tan mal Al loro Que no estamos tan mal hombre Poco de cabeza Vamos a relajarnos Centrarnos en el siguiente partido Un partido malo lo puede tener Cualquiera Perder contra el Villarreal Pues es Nosotros le ganamos allí Ellos nos ganaron aquí Pues bueno Pues ya está Y nada Me he quedado un poco más tranquilo Un saludo a todos Hasta luego